Tenemos la fila con el latín, las letras y luego decíamos, esto es mármol, lo notamos como es mármol blanco y los dientes, no la voy a hacer, como unos angelitos que sostienen lo que es la escultura, la escultura empieza aquí, aquí arriba. ¿La escultura de qué es? Las esculturas de mármol también. Lo has dicho antes, pero no puedes decir, habría oído mármol. ¿Qué pasa? ¿Dónde están libros de un? El patriarca aquí, ahora luego lo veremos en la iglesia. ¿Qué pone aquí? Albeato Juan de Rivera. Cuidado. Vale, hay un escalón, ¿no? Un escalón ahora, uno ahora y otro. Uno, dos. ¿Vamos a la parte central? Bueno, primero aquí está el estudo, ¿vale? La forma, esto es ahora en el cáliz. ¿Vale? Eso es el cáliz. Al lado del cáliz tenemos un bracito con las llamas en la parte superior, el humo, los rayos, el radio, la forma, al precededor, ¿eh? Y luego las lejas de la filarcería y una de las lejas de las puestas que estuvieran a la parte superior, el pecho. Luego en la parte superior, en las esquinas, sí que vemos que ha utilizado el bronce. Este es piedra y este es bronce. Son unos argelitos que están como sosteniendo las esquinas de la escultura que empezaría a partir de aquí. ¿Ve? ¿Ve la carita? Las caritas son muy dulces. Son muy bonitas.